¿Galia qué quieres decir con que no puedes? Entiendes que mamá no estará contenta, ella contaba con tu ayuda Galia y ella misma entendió que Iraida Fedorovna no sólo sería infeliz, sino que estaría furiosa Maxim realmente no puedo, yo me siento tan mal que creo que me voy a caer, me pregunto por qué te sentiste tan mal. Fue entonces cuando mi madre Galia nos estaba esperando, fue terriblemente ofensivo que su marido no se preocupara por ella y su condición, sino por su madre. Quien continuó acosándola incluso después de que rompieron, Maxim realmente pensó. Después de que ella y Guilla anunciaron que iban a contratar una hipoteca, Iraida la llamó así, Galia casi sufre un derrame cerebral. Bueno, después de que Maxim hizo feliz a Galia, Iraida le entregó todas las tareas del hogar, y antes ella no lo hacía particularmente. Se preocupa por cocinar y limpiar, y ahora, en general, ha renunciado a todo en su vida, sólo quedan Maxic y la serie de televisión, y unas horas por supuesto, para comerse el cerebro de Galina después de que finalmente se mudaron, las responsabilidades de Galina. Se quedó limpiando el departamento, que estaba al otro lado de la ciudad. Iraida Fedorovna todavía estaba sucia cuando Galia llegó, los platos estaban todos sucios en la cocina, como si estuvieran tirando grasa a las cucarachas, mientras que también usaban otros productos alimenticios de las manchas congeladas y la basura en la mesa y el piso, Galia lo entendió sin lugar a dudas. Lo que la anciana cocinaba durante la semana a veces le parecía a Galia aunque no, estaba segura de que Iraida estaba creando deliberadamente tal desastre que Galia tendría que intentarlo y lo intentó, pero que podía hacer, no sabía cómo decirlo. «Máxim no lo haré, sería feo». Max a veces incluso se disculpaba con ella. «Cierto, para que mi madre, Dios no lo quiera, no me escuche, pero Galia fue suficiente porque para Maxim ya era una hazaña. Maxim me sentí mal hace dos semanas podría soportarlo y ahora simplemente no puedo si fueras un poco más atento a tu esposa. Entonces, por supuesto, Galia te diste cuenta de todo, no digas tonterías. Por supuesto, me habría dado cuenta si no te encontrabas bien, tal vez lo pospondríamos para mañana, claro que no. Sé muy feliz. Pero todos somos personas». Galia suspiró. Quería acostarme y dormir un día o dos, pero no podía. Menos ella tenía muchas ganas de dormir toda la semana. «Es una pena admitir que se quedó dormida dos veces en el trabajo buena Maxim pero definitivamente no prometas al porciento no sé cómo estaré mañana, todo estará bien, descansarás y eso es eso». Galia apenas llegué a casa e inmediatamente me senté en el sofá solo ella logró tirar su abrigo al suelo casi de inmediato se quedó dormida escuchó los bordes de muca cuando llegó Maxim, como golpeaba la sartén con disgusto porque ella no lo hizo para preparar. La cena fresca, tuvo que comerse los panecillos de repollo de ayer, entró varias veces en la habitación, pero Galia. No se dio la vuelta Maxim suspiró ruidosamente y volvió a la cocina no lo escuchó volver a acostarse se volvió a dormir por la mañana se despertó como si nada hubiera pasado ayer Maxim solo necesitaba descansar pero no, había nada por delante durante dos fines de semana se iba a dormir y luego Galia recordó el día de ir a ir a ir a tíralo y es imposible no ir Galia estuvo a punto de correr a la habitación para acostarse y decir que nada le había ido bien, pero Pez entró en la habitación. Cocina Galia por la que pasas entonces mamá ya llamó dos veces, vístete, vas a tomar el té entonces Galia suspiró, argumentó para explicar algo. Completamente inútil fue a vestirse al pasar junto a su marido murmuró y buenos días a ti Max la cuidó sorprendido que significa eso y Raida Petrovna los recibió en el rellano realmente se acordaron de mí, claro, quien me necesita ahora, tú puedes, no visite a tu madre hace meses Maxim besó a su madre en la mejilla madre no grites, entiendes que ayer no pudimos venir, no es mi culpa, lo sé Maxic, es una pena que poco a poco tu esposa nos separe. Completamente. Maxim suspiró tristemente después de minutos, ella y su madre ya estaban sentadas en el sofá y vi la televisión Galia no tenía nada más que hacer como empezar a limpiar Red ni siquiera intentó ayudarla hoy fue tan difícil para ella que quería llorar recogió la basura entró en la habitación y sacó la basura se volvió a ella en el sentido de que Galia sintió tal indignación subiendo su alma bueno está oscuro en sus ojos saca la basura te levantó mi Raida Fedorovna lo empujó hacia atrás hijo no vienes a mí de todos modos él aguantará ganó no se romperá Galia se quitó lentamente los guantes los dobló con cuidado y se los arrojó a mi marido me voy a casa terminas aquí sin mí dio la mirada de su suegra sí por esa mirada Galia está dispuesta a dar la mitad de su vida se vistió rápidamente escuchó la voz de su suegra alzarse notas histéricas en la habitación y Galia también debería haber preparado algo sabroso para ella la mujer bajó rápidamente las escaleras e inmediatamente se sintió cansada que es esto antes limpió dos apartamentos e incluso después del trabajo y al menos algo pero ahora se mueve un poco y todavía no tiene fuerzas decidió caminar hasta la presa y sentarse allí para tomar un poco de aire hoy día libre porque no gastarlo en ti misma Galia se dirigió resueltamente hacia el parque en el camino compró un helado grande caminó y sonrió por razones desconocidas ni siquiera se dio cuenta de que un hombre la estaba mirando él también sonreía Galia se sentó si en un banco vacío con mucho gusto estiró las piernas y comenzó a comer helado el estado de ánimo mejoraba con cada segundo que bueno es cuando Hidaida y Gid no están trató de alejar pensamientos estúpidos y volvió a la heladería ahora ya nada importa alguien se sentó a su lado por supuesto quería estar sola espacio para todos ustedes es tan bueno que yo también quería helado Galia volvió la cabeza sorprendida al lado de un hombre de unos 40 años estaba sentado a su lado y sonreía ampliamente hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie estaba en el trabajo Hidaida Fedorovna la mujer estaba confundida y avergonzada el hombre se rió no voy a quitarte el helado así que lo compré también mostró un gran cuerno Galia se rió ella no entendió cómo lo hizo Galia inmediatamente se avergonzó y se alejó no fue suficiente reírse con extraños aquí lo siento si me interpuse está bien la tienda no era solo para mí durante un rato comieron helado en silencio y Galia miró por el rabillo del ojo lo miré era muy guapo fuerte bien vestido manos con dedos largos pero no frágiles sino fuertes él también la estaba mirando ella rápidamente apartó la mirada mi nombre es Leonidas hoy es mi primer día libre en dos semanas y lo quería gástalo de manera útil Galia sonrió involuntariamente ¿crees que el helado traerá muchos beneficios? el hombre se rió bueno ¿por qué no? no estoy a dieta como muy raramente así que es justo lo que necesitas para mejorar tu estado de ánimo tal vez tienes razón ¿no me dijiste cómo puedo comunicarme contigo? Galina Galia se regañó de inmediato de todos modos no podía decírselo a Lena ni a Tania rara vez mantendrá una relación con él y hoy en día probablemente lo haga hombros un hombre común está bien disculpe es hora de que Galia vea la decepción en el rostro del hombre pero ella entendió que no necesitaba todo eso tiene marido tiene familia se levantó bruscamente y sintió que todo daba vueltas en su cabeza un río nadaba en alguna parte y sus piernas se quedaron flácidas al momento siguiente lo perdió consciente y desplomada a los pies del hombre Leonid la miró por un segundo luego tiró el helado y se sentó junto a ella con una mano y con la otra le contó el pulso por todos lados Galia se despertó por la noche abrió los ojos justo frente a ella y había una puesta de sol la mujer no entendió nada se acordó del parque se acordó de aquel hombre como ella terminó aquí y en general ¿dónde está aquí? ¿cómo te sientes? ella volvió la cabeza seguía siendo el mismo hombre solo que con una bata blanca y una gorra ¿quién eres? ¿dónde? inmediatamente se le metió en la cabeza la llevaron a algún lugar con una bata blanca lo que significa que terminarán con sus experimentos es algo anormal por eso se acercó a ella en el parque pero no podía levantarse no solo se siente mareada y con náuseas se recostó impotente sobre la almohada ¿qué necesitas? Leonid me sonrió absolutamente nada simplemente necesitas de manera vital un examen completo durante mucho tiempo eso es lo que tienes lo siento déjame presentarme de nuevo Leonid Andrévich Surablev soy médico y ahora estás en el primer hospital Galia sintió tanto alivio que incluso exhaló Leonid miró ella extrañamente que pensaste pero no pudiste ella le dijo lo que pensaba ahora ya había mirado a los vecinos de la sala y algún tipo de equipo médico y ventanas en las que por cierto no había cerraduras ni rejas solo estaba asustado metió la mano no tengas miedo de nada de ella ahora haremos todas las pruebas y definitivamente descubriremos que te pasó solo dime cuánto tiempo lleva sintiéndote mal Galia comenzó a hablar y de repente se sorprendió de que se sintiera bien malo por alguna razón ella simplemente no había prestado atención durante mucho tiempo así que no lo pensé pero cuando Leonid Andrévich comenzó a hacer preguntas importantes ella respondió que tenía miedo de que esto le estuviera pasando a ella cuando se fue Galia casi se echa a llorar ¿qué debe hacer ahora? y si es algo grave uno de los vecinos del barrio se sentó a su lado no te preocupes Leonid Andrévich el mejor de nuestra ciudad dijo que descubrirá qué pasa significa que lo encontrará preocupado Galia sonrió nadie llorará mucho si pasa algo pero no digan eso niños al menos no hay niños vecina tartamudeó y dijo todo estará bien no se preocupen Galia vino la enfermera y le pidió que se sentara en la silla así llegaré yo misma no puedes hacerlo en orden las pruebas estarán listas al menos saltando y ahora no puedes la misma vecina agitó la mano siéntate no discutas todos estamos rodando así bueno si eso es todo entonces lo hará Galia regresó a la enfermería solo dos horas después su teléfono en su bolso no deja de sonar Galia se estremeció no le avisó a Dey abrió rápidamente su bolso cogió el teléfono justo cuando ella empezó a tocar de nuevo si Galia ¿qué estás haciendo? te has vuelto loco ¿dónde estás? ¿qué te permites hacer Maxim? no grites así no grites has ofendido a mi madre ¿entiendes cómo es esto? Maxim estoy en el hospital haciendo algo allí perdí el conocimiento me trajeron aquí por unos segundos preguntó un poco más tranquilo y cuando te dejarán ir es como un baile en casa y no preparaste nada para mamá hasta que perdiste el habla por un tiempo entonces ella dijo Maxim puedes hacerlo ¿me escucha? te lo digo estoy en el hospital estoy enfermo ¿entiendes? no soy un idiota cuando llegué a casa Galia no dijo nada más se desmayó se acostó y se volvió hacia la pared fue tan ofensivo tan ofensivo que las lágrimas cayeron solas escuchó a los vecinos hablar los platos tintinear entonces alguien la agarró por el hombro deja de perseguir pensamientos tristes levántate tomemos un té aquí tenemos una tradición antes de acostarnos para adelgazar los vecinos se rieron y Galia no tuvo otra opción la mire comiste hoy Galia se encogió de hombros el helado está buenísimo y luego se desmayaron nada sorprendente déjame hacerte un buen sándwich porque es un poco de agua con un dulce la mujer era un poco mayor que Gali salió por la puerta del dormitorio y regresó un minuto después llevando mantequilla para salchichas y un recipiente con costillas en las manos esa es la verdad no será posible pasar calor porque en Beckley Cerberus ella vigila nuestras figuras mejor que nosotros mismos por cierto el nombre de Sonia es Sonia era una mujer alegre baja y curvilínea fue la impresión de que ella no tenía problemas y todos los problemas que vio se extendieron en una bola positiva tan sólida y sáquenme de aquí de hecho comí ensalada solo me la trajeron por la noche aún no lo he metido en el frigorífico no pasaron cinco minutos cuando se colocaron bancos entre las camas y se dispuso una mesa improvisada el agua de la jarra empezó a hervir Sonia sacó la caldera y dijo por la noche tenemos café pero quien lo quiere de lo contrario por la mañana si Agnew Femenuf huele contagioso para todos nosotros trata nuestra presión arterial y nosotros no quiero volver a casa Sonia se rió bueno si eso es lo que nos dice Galia se comió el sándwich entero con mucho gusto el sándwich que ordenó Sonia tal vez haya otro no no estoy a punto de reventar se río si solo tienes hambre lo que es una salchicha normal llevan mucho tiempo reposadas ama pero al mismo tiempo trabaja y ama el dinero de Sonia una hija con la que no tengo dulzura porque mi marido está en transición una buena parece ser papá bueno y tú y yo también marido y su madre es como bueno vivimos separados pero me parece que Iraida Feodorovna siempre está con nosotros Sonia suspiró no te ofendas por mí pero tuve que poner inmediatamente a mi suegra en su lugar la mía también era nómada y mi mi hijo siguió persuadiéndome ya que me sacaron así juntos hace un año que no estamos casados entonces ella vino a visitarme y están sentados con su esposo lo estoy haciendo mal las chuletas que tengo no están muy jugosas no lo soporto puedo usar una sartén para batir el salmón rosado y mandar a mi suegra a que le lleve a mi hijo sino también puedo nivelarla años en perfecta armonía con ella vivimos juntos nos reímos nos gustó ese incidente recordamos que Valera se rió Sonia bueno luego le enseñarás te meterán preso y es tu culpa te quedarás aquí mi suegra inmediatamente supo perfectamente que si no mantenía a su hijo bajo control entonces todo se acabaría para él Galia escuchó y sonrió había dos mujeres sentadas frente a ella ambas parecían estar maldiciendo a sus maridos pero con tanto amor sí por supuesto los maridos son una buena ensalada obviamente el marido hizo esto todo estaba picado torcidamente pero lo hizo para alimentar a su esposa para complacerlo por la mañana Valia Sonia llamó a la habitación los maridos se miraron sorprendidos esa vez en el trabajo Galia gritó entra a la habitación Maxime entró o la caminó hasta la cama de Galina y luego se sentó la besó en la mejilla parecía confundido te estaba esperando ayer estaba esperando a ti dije eso a las el hospital y que el doctor no ha dicho nada hasta ahora las pruebas estarán listas entonces él dirá y cuando esté en Maxime parecía un loro Galia estaba cansada de una de sus preguntas difíciles se tapó los ojos su esposo la miró confundido captando la mirada de los vecinos Galia se dio cuenta tal vez traiga lo que necesita dígame necesito pantuflas necesito algunas cosas yo te escribiré ahora Maxime tomó el papel bueno llámame ahora mismo lo sabrás cuando llegues a casa justo en la puerta de la sala te entregó a Gal a tu madre llama discúlpate Galia se sorprendió porque se escapó sin despedirse Maxime bueno no es difícil para ti se fue y Galia solo miró hacia la puerta los vecinos inmediatamente se sentaron con ella simplemente no te enojes los hombres están tan indefensos cuando se quedan sin sus esposas Galia suspiró probablemente sea bueno que terminé en el hospital ahora estoy mirando a Maxime y no entiendo por qué no lo he hecho he visto esto durante tantos años tenemos hijos sabes por qué no al principio vivíamos con su madre yo también soy del pueblo pero ella inmediatamente dijo que no hay niños de lo contrario saldrás a la calle así que hipotecaron el apartamento no te diré que hizo falta para convencer a te de dar ese paso bueno en general nos mudamos y no podemos volver a tener hijos porque ahora es un problema préstamo a se necesita mucho dinero para criar a un niño y después de todo entiendo que está hablando con las palabras de su madre pero ahora no entiendo cómo convencerlo tengo años pero finalmente entiendo que qué tipo de persona es y su madre y qué debo hacer y entonces la posibilidad de dar a luz es mínima e incluso en tal situación valia suspiró antes de que galia lo entiendas sólo sabes lo que te diré y en a los una mujer da a luz y a los empiezan una nueva vida que vida nueva ya vamos ya estoy acostumbrada sí y no está mal su madre le acaba de comer el cerebro sonia se rió no que vida necesita por más tiempo es posible que deba permanecer en el hospital pidiendo más tratamiento para la cabeza galia también se rió por fuera no dio tanto miedo parecía más fácil con una sonrisa al día siguiente maxim trajo todo lo que estaba en la lista y pasteles de pescado galia sonrió tristemente mamá horneó si mamá lo intentó iraida fedorovna lo habría sabido perfectamente lo que tenía galia no lo soporta no sabe pescar y si come vomita sin cesar dile a tu madre muchas gracias por supuesto que iré pero iré iré maxim nada sobre las pruebas aún se desconoce ningún médico dijo que mañana por la noche galia salió a caminar el parque del hospital se sentía débil pero mucho mejor caminó por el callejón desierto luego se sentó en un banco pensando ella y maxim encontraron el comedor en un comedor común donde ella solía correr a comer a la hora del almuerzo junto a ella porque no había asientos una chica tal vez un chico era guapo y galia sintió con una sonrisa claro de alguna manera hablaron imperceptiblemente resultó que maxim trabajaba en la misma fábrica que ella solo que ahí arriba es como llamaban el edificio donde se sentaban sus jefes tit era responsable de ventas de productos en la tarde del mismo día que se fue después del trabajo maxim ya la estaba esperando al principio nunca más se separaron pasaron la noche con gal en su pequeño departamento alquilado y luego el mago dijo galia tengo dos queridas mujeres usted y mi madre es muy difícil para mí estar dividido entre ustedes quizás nos casemos y nos mudemos a mi casa galia por supuesto no esperaba tal oferta pero estaría encantada ideal en sus ojos que vio en su pueblo si nadie los chicos normales inmediatamente salieron de su agujero solo quedaron aquellos que no se preocupan por sí mismos había una aldea que estaba muriendo muy rápidamente cuando galia después de la muerte de su abuela también se estaba preparando para irse la mitad de las casas ya estaban vacías galia se estremeció estaba tan inmersa en la memoria que olvidó por completo donde estaba sentado leonida al lado de ella sentada encima de una bata blanca él tenía una chaqueta le estaba dando helado no había roscop solo vasos galia no pudo resistirse a sonreír tomó el helado lo abrió y le dio un mordisco con mucho gusto on look renus eres solo un mago galia ¿puedo preguntarte? sí por supuesto déjame ser leonida andrevich solo ella sintió hacia el hospital y aquí solo está leonid bueno estuve de acuerdo donde encontraste el helado en ese momento se rió si te dijera que saltó la cerca y mató a algunos dueños de carritos de helados no lo vas a creer no no lo creeré así que tendré que admitir que lo compré en la mañana camino al trabajo bueno no sé por qué supongo que pensé que podría traerte con helado un paseo galia se echó a reír habría ido de todos modos una mujer joven es un pueblo impredecible no sabes que cualquiera que está en el hospital solo sueña con salir a la calle al menos minutos bueno claro que lo sé y si el helado no funcionara esto ya es serio nunca había comido nada más sabroso leonid la miró con el pecho apretado por la lástima y la frustración por una vida injusta hace literalmente una hora que llegaron los resultados de las pruebas en principio sospechaba algo parecido pero no lo pensó que todo estaba tan mal inmediatamente llamó a su amigo él también era médico pero en una dirección completamente diferente Lenya mire lo que me enviaste te diré enseguida si hay milagros en el mundo entonces solo un milagro puede salvar a esta mujer es tan malo lo entiendes perfectamente en esta situación cada vez que se enferma de nuevo ya no puede levantarse cada día se debilitará como si no la llenaras de vitaminas Ruslan ¿qué debo hacer? no entiendo ella eres tú a quien nadie conoce simplemente la voz de leonid tembló traicioneramente espera no entiendo ahora nuestro constante soldado de juguete se rindió Lenya gruñó Ruslan bueno tanto como sea posible pero de verdad realmente lo llamaban un soldado de juguete en su compañía que estaba compuesta enteramente por médicos solo que leonid aún no estaba casada mientras que él siempre decía que no se iba a casar al principio ¿cuántas novias trajeron a las vacaciones? por las esposas de amigos ¿cuántos lo presentaron? todo en vano leonid estaba solo y aquí está un hombre de principios que nunca pregunta a nadie simplemente le preguntan a un conocido déjalo hablar no prometo nada pero mañana llamaré a alguien y le enviaré las pruebas tal vez esté haciendo otra cosa diré que ahora leonid miró a galia y no entendió en absoluto cómo decirle que básicamente le quedaban o meses de vida a menos que ocurriera un milagro y él como médico sabía muy bien que los milagros no ocurren galia y tú tienes un sueño ella se sorprendió miré bueno no sé una especie de habitación para niños ya sabes siempre soñé cuando era niño que cuando fuera mayor sin importar en quién me convirtiera yo saltaré con paracaídas y como todo está bien salté e incluso fui a servir en el ejército más de una vez incluso me pregunté no necesitaba ir y terminé en las fuerzas aerotransportadas ya tuve suficiente saltando por el resto de mi vida ella pensó no sé pequeña soñé que cuando fuera mayor compraría un perro grande solo uno muy grande a la abuela no le gustaban los perros solo teníamos gatos marusca leonid la miró con interés y que aún no has hecho realidad tu sueño levantó las manos no que perro como un niño exige atención y cuidados y nosotros estamos constantemente en el trabajo y luego tenemos un perro grande en el departamento esto es un verdadero acoso a los animales si aquí lo tienes necesitas tener al menos una dacha galia sonrió parece que tenemos una la verdad es que está a casi kilómetros de la ciudad solo fuimos un par de veces entonces mi esposo dijo que la vida sin civilización no le conviene y la casa vale la pena nadie necesita venderla es una pena porque crecí allí no hay manera de llegar allí leonid estaba pensando en algo así que decidió que hoy no le diría nada y mañana tendrá que irse cuando blip llegó a la sala e inmediatamente apareció leonid andrévich y leonid andrévich perdóname eres el marido de galina si yo que pasó por favor ven a verme para que galia todavía no tenga necesidad hablar de ella nada tú y ella se verán más tarde cuando el hombre se vaya sonia se volvió hacia valia esto es lo que pasó hace un momento viste cuánto tiempo estuvo ayer nuestro médico con galia en la calle pero por supuesto lo habrías visto que piensas de esto ya hablas con tu abuela no te vayas a la grieta encontraron a andrévich en galia al revés y como es una persona decente ahora todo esto y le diré todo esto a maxim está equivocado esto es todo lo que está sufriendo galca y por eso sufre con ellos y así también trata hacia leonid y quien la conoce no hablamos de nada de esto en medio de sus conversaciones en la enfermería galina apareció nuevamente fue a hacerse unas pruebas cuál es la discusión dónde estamos el marido o ya se ha escapado ah galia sería mejor que se escapara los miró sorprendida qué pasó hablas normalmente no en acertijos algo que se sentó ayer nuestro médico está contigo bajo la luna y él sabemos lo decente que es y tomó su maxim para hablar ahora le contará todo diciendo te amo él no puedo pelear galia se sentará en la cama y si es cierto y si todo esto es cierto leonid andrévich especialmente porque galia estaba seguro de esto adivinó que a ella le gustó mucho saltó a donde fueron no lo sabemos pero leonid invitó a la oficina de maximo galia salió volando de la habitación y corrió a la oficina de leonid abrió la puerta pero los hombres no la notaron maxim dijo que tú simplemente no puede ser que ella nunca se haya quejado de nada probablemente no se dio cuenta de que debe haber estado tan cansada durante al menos seis meses doctor cuánto tiempo le queda tal vez dos meses tampoco para que pueda caminar todo esto tiempo solo no puedo decir que toda pérdida de conciencia pueda terminar tirada en el suelo posición entonces qué hay que hacer para que no se ponga nerviosa en absoluto galia inmediatamente se dio cuenta de que la conversación era sobre ella logró comprender que muy pronto se iría y perdió el conocimiento leonid levantó la cabeza hacia la silla y saltó no quiero entrar en razón era mejor que estuviera aquí y allá no quieren ver quieren que muera galina abrió los ojos maxim asustado estaba sentado al lado de la cama y leonid andrévich estaba de pie junto a ella la cabecera de la cama galina necesitamos hablar tienes que recomponerte ella se sentó en la cama maxim quiero irme a casa pero galia con quien estaré que ver contigo en casa tengo un trabajo no podré estar cerca todo el tiempo para maxim estaba claro que la idea misma de estar cerca no era muy agradable no necesitas estar cerca de mí puedo manejarme muy bien cuando ya no puedo levantarme llévame algún manicomio pero maxim quiero ir a casa entonces intervino leonid andrévich galina no te vuelvas loca necesitas que te traten hay que aprovechar cada oportunidad lo miró directamente a los ojos hay muchas posibilidades de ese tipo leonid miró hacia otro lado se levantó y comenzó a recoger sus cosas sonia corrió a ayudarla valia no podía sentarse en un rincón y contuvo las lágrimas cuando todo estuvo recogido galia miró a sus vecinas y sonrió bueno digamos adiós la abrazaron y sonia dijo por qué decir adiós estoy seguro de que nos volveremos a ver galia sonrió tristemente en el otro mundo galia está en silencio silenciosa en casa galia inmediatamente se fue a la cama extrañaba mucho todo y a su marido también pero maxim trató de no tocarla de no tocarla se arregló una habitación grande la mujer se secó las lágrimas bueno para él no lo hizo es solo otro inquilino apenas durmió por la noche escuchó que maxim estaba hablando con alguien entonces mi madre lo escuchó por teléfono bueno todo está claro mamá sugiere formas de deshacerse de la bilis y para ser honesta a ella no le importa en absoluto incluso si él la lleva al bosque está bien por un día antes un día después no tardó tanto en luchar por él se olvidó de ello por la mañana cuando máxima se despertó ya no estaba en casa acababa de preparar el té cuando sonó el timbre galia no estaba ni siquiera me moví ella tenía razón un minuto después después de varios golpes en la puerta la llave girada en el umbral de la cocina apareció raída fedorovna galetka y pensé que estabas durmiendo hola raída fedorovna hola ella frunció los labios con tristeza bueno cómo te sientes normalmente cómo es que galetka maxim se casó contigo y eres una sorpresa para él eres de revenskaya sorova debe ya sea porque engañaste así a mi hijo así es él ahora trabaja para cuidarte pero no puedo envejecer entiendes que iraida fedorovna habló de lo rápido que me preparó un té sacó salchichas de un frigorífico de mantequilla me hice un sándwich para que cuidarme estoy caminando solo exactamente de vez en cuando por qué arruinas la vida del niño ríde a fedorovna no entiendo lo que quieres de mí para que me desperdicie así que este es mi apartamento y pagué la mitad por él a él no le gustó algo deja que venga a ti y se quede por ahora todo terminará bueno tú también lo descubrirás y luego tendrás que hacer renovaciones en todo el departamento y esto es un desperdicio y como entiendes ahora ganaste no tengo el dinero Galia fue tan doloroso tan ofensivo aún no se está muriendo e iraida ya no duda en hablar de su muerte y de lo que sucederá después de iraida fedorovna te irías de aquí queriendo que la mujer se ofendiera frunció los labios agarró su chaqueta pero aún así no podía irse ya sabes lo que te voy a decir Galia en principio no podrás contenerte de todos modos pero entonces valdría la pena pensar en por qué arruinar su vida no seas egoísta no pienses en cómo arruinar su vida y pensando en ser recordada con una buena palabra saltó y cerró la puerta y Galina se cubrió la cara con las manos ¿cómo eso es posible? ¿por qué todo es diferente para otras personas? entendía perfectamente que su suegra no se calmaría si ya no la tuviera nada que decir así que se hará cargo de pie por completo Galia se quedó hasta la noche en la cocina no le importó en absoluto escuchó llegar a Maxim fue a la cocina saludó miró en la sartén Galia pensó que ella por supuesto ella sabía cocinar algo una conversación con su suegra como algo la sacó de su rutina entró silenciosamente a la habitación se acostó e inmediatamente despertó porque ella estaba hablando teléfono de nuevo mamá ¿cómo puedo ofrecerle esto? y ha pasado mucho tiempo desde que alguien estuvo en casa debería ser lo mismo pero di algo no mamá no lo necesitas yo mismo colgó el teléfono y se dio la vuelta vio a Galia en la puerta escuchaste todo mucho mejor mamá y creo que necesitas ir a tu pueblo tiene aire fresco y todo lo que hizo indefinidamente gesto con la mano en el aire Galia lo miró y no entendía cómo podía casarse con él ni siquiera es bestial enviar uno persona muere en algún lugar lejano gole y entendió perfectamente qué tipo de vida le espera aquí constantemente verá ojos que le hacen preguntas pronto nos liberarás quería vivir estos meses de otra manera incluso si son sólo dos o tres maxim si te estoy molestando aquí entonces incluso puedes llevarme a la basura Galia porque estás exagerando no lo es habló de cualquier basurero tienes una buena casa allí los vecinos probablemente comerán respirarás el aire beberás leche debajo de la vaca te visitaré ella se rió quieres deshacerte de mí y al mismo tiempo dices que me visitarás estás tratando de calmarme tanto es así que estoy de acuerdo y estaré de acuerdo de todos modos no tengo fuerzas para ver vuestras caras Galia tuya y de tu madre regresaron a la habitación se acostaron frente a la pared ¿por qué exactamente le está pasando todo esto? ¿por qué en la mañana Maxim la despertó? Galia se despierta tienes que ir a donde ella lo miró sorprendida de dónde está el pueblo pero ni siquiera he empacado mis cosas no te preocupes ya terminé sonrió toma un té al menos puedes Galina ¿por qué haces esto? yo también te compré la comida él la miró como si estuviera esperando cumplido si Galia quisiera vencerlo hasta el final constantemente hablaba de lo feliz que ella estaría allí lo que a menudo él vendría y traería todo lo que ella necesitaba como si quisiera convencerse no sólo a sí mismo sino también a Galia estaba segura de que tan pronto como Maxim se fuera no lo volvería a ver el pueblo los recibió en una hermosa mañana de primavera el sol brillaba tanto que Maxim tuvo que usar gafas de sol Galia sonrió no bueno porque no un hombre guapo al menos así se ve nadie pensará que está sacando a su esposa del lugar casa para morir para no estorbar Maxim detuvo el auto en la casa es extraño ni siquiera la hierba ha crecido todavía alto pero no un cortavientos Maxim rápidamente llevó las bolsas a casa Galia simplemente se quedó allí entiendo que ni siquiera vendrás a Galetka necesito ir a trabajar pero sabes que definitivamente te visitaré en unos días Maxim le extendió la mano con los labios pero Galia se alejó no pierdas el tiempo conmigo Galia bueno ¿por qué haces esto? verás que aquí se verá mucho mejor Galia sonrió a la espalda de Maxim si Galia tenía algún tipo de infección el coche desaparecía levantando una nube de polvo y Galia iba a la casa sentía muy bien la puerta se abrió de buena gana y Galia se metió dentro del estrecho pasillo porque las maletas no permitían que la puerta se abriera más siempre amó el orden y ahora con cierto placer miraba el orden perfecto en la casa cubierta con una capa de polvo pero no da miedo no es necesario ser nada importante no solo hay que limpiar todo y hasta llevó la ropa de cama a lavar o mejor dicho Kit se la puso la vio salir en la bolsa hola propietarios tal vez necesiten ayuda estoy listo para pagar una pequeña tarifa puramente simbólica solo para coger un poco de resaca la puerta se abrió y un hombre peludo apareció en el umbral Harry lo miró y comprendió que ella estaba segura pero quien no podría entender eso eres un chico que la mira confundido esparciendo los poros de humo de Bob a su alrededor ella abrió mucho los ojos como si yo fuera tú qué clase de destino era Bob a su compañero de clase era un eterno gamberro pero estaba claro que no sería un buen tipo el policía local fue a su casa como si fuera trabajo y todos respetaban a Bob aunque era un gamberro era justo así que vino por mucho tiempo no sé cuánto durará Bob mes dos tres se la miró extraño dijiste como si hubiera venido a morir si parecía un saracín Bob estás casado pero cómo recuerdas a Piusca de la clase de primer año oh lo recuerdo ella te ha estado esperando casi desde el quinto año ciertamente tenemos tres hijos cuántos bueno eres un héroe Bob se sentó en el sofá el héroe agitó la mano yo bebo y bebo así al no ver lo pobre que vive mi familia no puedo hacer nada no entiendes nada no hay trabajo no hay dinero me voy a emborrachar así que al menos no me da tanta vergüenza solo por el granja y nos vamos a la ciudad bueno que ciudad Galia tiene tres hijos necesitamos alquilar un apartamento grande y ese no cuesta copex para ganar todo para esto y volver a quedarse sin todo bueno no tenemos que inventa algo para cultivar vodka siempre te salió bien creemos que aquí entendemos que existen estas razas de pollos pero de todos modos no hay dinero para todo esto necesitas comprarlo todo cuéntame de ti Galia se sentó a su lado y no hay nada que contar estoy casada no tengo hijos mi marido me trajo aquí para no sufrir conmigo Boba se rió bueno tienes chistes pero Galia se quedó en silencio una sonrisa se le escapó de la cara a Gal hablas en serio ella sintió y finalmente rompió a llorar confundida le dio una palmada en el hombro eres la única ¿no? si quieres traeré te a Svetka tomemos una copa hablemos con él recordemos todo Galia sintió y luego miró alrededor de la casa ayuda con esto solo traeré tus maletas Galia sonrió un poco para recuperarse de la resaca bueno eso es todo acuéstate y vuelvo a casa lo aparté y Galia comenzó a desempacar vaya que marido tan cariñoso tiene incluso guardó todos sus cosméticos todas sus joyas probablemente para que nada le recordara a ella liebres siempre se sentaban en su cama como decoración interior las liebres eran idénticas en apariencia pero diferentes en tamaño Galia abrazó los juguetes y los arrojó sobre el sofá llegó el momento de decir adiós al pasado aproximadamente una hora después se escucharon se escucharon voces en el patio Galia salió hola Galia la miró Svetlana Galia ella esto lo recordaba una gordita con una sonrisa se abrazaron y Svetha hablaba rápido y Vodka me hablaba de ti y creo que estaba completamente borracha pero hablé tan convincentemente que tuve que ir a mirar y aquí estás tú ¿y por qué detenerte con los ojos en un lugar húmedo? mira como te trato Galia trajo la brigada y miró con asombro a las tres chicas tenían unos dos años de diferencia todas se parecían a Vodka pero de alguna manera yo tenía el mismo color bien hecho hiciste todo un reino de princesas bueno ¿qué podemos hacer? se rió hábilmente Svetha le dirigió una mirada tan seria que Vodka inmediatamente se puso seria hasta la noche en que se quedaron en casa de Galia y cocinaron y cenaron en el patio y limpiaron el jabón y limpiaron para ser honesto Galia no se había sentido así bien durante mucho tiempo no había necesidad de edificar a alguien era necesario soportar insultos escondidos en palabras amables ella era ella misma las chicas resultaron ser maravillosas ayudantes si no fuera por ellas Galia las vio mirando las liebres nunca llegó el momento de volver a casa ella los entregó solemnemente y se los entregó según su altura pero la mayor inmediatamente le dio la liebre más grande a la pequeña y tomó la más pequeña para ella la pequeña saltó de alegría y Galia casi rompió a llorar era entonces cuando cada uno debía ser para sí mismo y no por la noche Vodka calentó la casa de baños y vino a buscar a Galia vamos, vamos Svetka volará hacia ti de inmediato y se irá de lo contrario decidió enfermarse Oh Boba, espera al menos traeré algo sabroso a las chicas descargó todos los dulces en una bolsa luego lo sacó del frigorífico que gracias a Dios estaba funcionando aunque era tan viejo como Galia un trozo de salchicha nada de eso no había nada más interesante Maxim le compró solo las cosas más necesarias pero no le esperaba nada le esperaba una gran sorpresa cuando metió la mano en la caja donde estaban ahorrando dinero para un auto nuevo más tarde las chicas Boba y Sveta se quedaron despiertas hasta la medianoche Sveta la enfureció tanto que Galia tuvo problemas para respirar y entonces apareció tanta ligereza en su cuerpo que parecía que ella podía saltar un poco más alto y tú también volar a la luna le preguntó a Bobka sobre sus ideas ya sabes tenemos un lugar donde puedes alquilar muchas gallinas a la vez nosotros y entonces llevamos las nuestras pero las gallinas son pequeñas y hay una raza que tiene tres meses y está lista pero para eso se necesita dinero hay que comprar varias gallinas crear las condiciones para los huevos para incubar construir corrales para que se alimenten bueno esto solo lo puedo construir yo mismo todos los sueños y lo que le dijiste Sveta trajo un cuaderno mira si donas al por mayor y estos bueno en realidad son sueños esto si abre tu propio puesto en la ciudad con productos caseros Sveta esto es lo que necesitas y también pensé que era una reserva para caminar de ida y vuelta entonces no es así y el cuaderno cerró mucha luz sí no mucha pero no tenemos eso trabajo aquí no hay subsidio mi salario para la ropa sí compramos algo comemos principalmente de la granja para no tirar todos mis sueños por la borda mientras pienso tal vez tenga suerte por la noche la acompañaron a su casa la verdad Sveta le preguntó a Galia primero quizás hoy puedas pasar la noche con nosotros no Svetochka muchas gracias tenemos que acostumbrarnos a nuestra casa ella estaba muy cansada pero el cansancio era agradable Galia tan pronto como su cabeza tocó la almohada se quedó dormida inmediatamente por la noche soñó con un montón de gallinas gordas hermosas gallinas envió era tan extraño pastorear las gallinas y Galia se divirtió mucho en el sueño se despertó con una sonrisa en los labios pensó que se había despertado así pero resulta que entonces llamaron a la puerta Galia se puso una bata y abrió la puerta hola tres niñas las hijas de Bobka estaban en el umbral Sveta se rió ayer cuando supo cómo se llamaban como si sus padres lo supieran de antemano que sólo tendrían niñas hola entra un momento la vera mayor puso una bolsa sobre la mesa entonces mamá envió leche crema y algo más tú empacarás todo y nos darás una bolsa dáselo a tu madre lo tomamos Galia sonrió todo es verdad en el pueblo el recipiente siempre fue valorado para la leche no todo era un frasco para manzanas una bolsa cuando las niñas escaparon Galia se preguntaba cómo era posible que ella básicamente no conocía el mundo pero conocía mejor a Bobka ellos mismos tenían todo mal pero le enviaron la bolsa entera ¿es posible que el teléfono vibró en la mesa? Galia se estremeció era tan inusual escucharlo aquí que se estiró su mano bueno por supuesto que Maxime probablemente vio que no había dinero hola Galia como pudiste ¿por qué tomaste el dinero? oh Maxime hola yo también estoy en la sección te daré un apartamento en dos meses probablemente tendré tiempo de conseguir el mío pero en qué sección estás borracho ¿qué sección? bueno ¿qué tipo de hipoteca? tú y yo pagamos la hipoteca por igual ¿jugaste? salí del departamento y la mitad es mía sabes que siempre tengo orden con todos los cheques no te atrevas no hablo más apasionadamente confundido como me atrevo pronto lo verás lo enterraste yo los guardias todavía tengo mucho por hacer Galia se desmayó recién ahora se dio cuenta de lo que hay que hacer y lo que hará será muy correcto ha llegado al fondo las bolsas sacaron un paquete pequeño contaron el dinero en el paquete resultó que era aproximadamente la mitad de lo que había allí Galia se rió contenta se metió algunos billetes más en el bolsillo escondió el dinero restante debajo del sofá cuando era pequeña ella había un escondite allí Sveta estaba en el jardín arrancando malas hierbas de un macizo de flores las chicas estaban rondando a alguien ayudó a alguien estaba en camino hola Sveta se dio la vuelta o Galia hola que bien dormiste Sveta y Bobka donde sí en algún lugar del jardín está muy molesto pero en general está preocupado por ti no ha bebido nada por segundo día Galia sonrió bueno ahí lo tienes ya ves todo tiene sus ventajas Sveta hizo un gesto con la mano ¿qué estás diciendo? ¿qué pasa? Galia se dio la vuelta la niña ve papá llámame necesito hablar con él Sveta la miró sorprendida eso resultó que Gal sí no te preocupes definitivamente no pasó nada malo después de cinco minutos estaban sentados a la mesa Sveta le sirvió te a todos Galia pon dinero en la mesa bueno en general esto es para tu negocio para tus gallinas y Sveta miró el dinero finalmente Boba dijo Gal realmente apreciamos lo que estás haciendo ahora pero no aceptaremos el dinero solo para nosotros no habría nada que devolver si algo no funcionaba ahora Galia sentía que Bobca por estúpido que fuera seguía siendo el cabeza de familia y nadie dudaba de que Sveta sentiría con la cabeza tras las palabras de su marido pero Galia ni siquiera escuchó esto no se discute y entonces ¿a quién se los vas a devolver? ya no tendré herederos que no tengo y desde el fondo de mi corazón realmente no me ofende tómalo no te imaginas lo que es saber que al menos en los últimos días de tu vida lograste hacer a alguien un poco más feliz por un tiempo los cónyuges guardaron silencio luego Bobca apretó a Gal para ser honesto ni siquiera puedes imaginar lo que hiciste por nosotros ahora no dudes que todo saldrá como debe ser giremos aquí saltó hábilmente abrazó a Galia luego a la luz así que recogí a todas las niñas a la vez y divueltas por la habitación tendremos éxito y definitivamente daremos a luz a otro niño Sveta se rió déjenme todos en paz ningún niño será suficiente para nosotros nada será suficiente el hijo debe ser Galia los miró y entendió que esto es felicidad felicidad poder ser feliz y no intentar aprender no intenta obligarte a ser feliz no finjas que eres feliz Leonid Andrévich miró un punto frente a él la vida se está volviendo un poco extraña conoció a una mujer por quien estaba dispuesto a hacer las cosas más imprudentes se fue no intentó ser diferente ni intentó dar un paso hacia ella afortunadamente Leonid vio cómo lo miraba estaba seguro de que ella tampoco le era indiferente sí es médico y lo entiende ha visto más de una vez cómo la enfermedad destrozaba a la gente primero moralmente y sólo después físicamente y la gente se rindió incluso en los casos en que era posible y necesario luchar Galia inmediatamente se derrumbó ni siquiera preguntó si se podía hacer algo simplemente se fue con una mirada condenada sonó el teléfono sí estoy escuchando Leonca tengo una gran noticia para ti Dimon hola qué hay de nuevo recuerdas que enviaste una reseña de esta mujer bueno lo recuerdo por supuesto Leonid sentí que mi corazón latía más rápido mi amigo ahora está trabajando en casos similares pero yo no lo sabía la clínica se inscribe en un tratamiento experimental está seguro de que su protegido tiene todas las posibilidades es necesario enviarle sus datos urgentemente para que pueda registrarse bueno ella está lista para ir a la clínica Len ¿estabas en silencio? ella se fue fue a la casa de su marido y dijo que no hacía falta nada y su marido también así sin más se rindió no intentó disuadirla Lenya no te entiendo según tengo entendido la mujer no te es indiferente y que simplemente te sentarás con un marido así ella es el doble de rápida y que me sugieres que haga como ir a salvar todo está en sus manos no quiere que Lenya Leonid estaba escuchando entienda que él realmente es un poco idiota no le importa incluso si Galia nunca corresponde a sus sentimientos la salvará al menos se lo sabrá que está viva Dime escribe los datos la encontraré aquí esto está de acuerdo con nuestro dictado lo estoy escribiendo Lenya ya vino tres veces y tocó el timbre es extraño para todas las personas normales la jornada laboral termina a las pero tal vez son las en punto ya son las 10 y nadie abre se volvió a sentar en el alféizar de la ventana de la entrada nada va a pasar la noche aquí unos minutos después escuchó los pasos de Leonid se levantó pero era una mujer ella lo miró con recelo y comenzó a abrir la puerta que estaba al lado de la de Galina te hago algunas preguntas la mujer se asustó retrocedió no tengas miedo soy médico tu vecina Galina estaba allí para recibir tratamiento entiendes que le están esperando en una buena clínica para un resultado exitoso pero no puedo encontrarla así de enferma está Galia lo dices en serio está muy claro pero creo que es Maxinka entonces estaba preocupado por enviarla a algún lugar la envió desde el departamento aquí está haciendo algunos negocios la llevó no sé a dónde la llevó vi por la ventana en la mañana cómo la llevaba bolsas tenía muchas maletas así que se la llevó por mucho tiempo para siempre Leonid suspiró ya entiendes Galia se quedó bueno sólo un poco cuanto más rápido la encuentre más probable es que se cure dónde podrías llevarlo la vecina está molesta levantó las manos no lo sé sinceramente no lo sé ay Maxime la infección es lo único que su madre está enturbiando las aguas por supuesto es una suposición de ciencia ficción Galia tiene una casa en el pueblo en algún lugar lejano pero no recuerdo cómo se llama el pueblo en algún lugar ordené escribirlo sentarme miraré ella entró en la habitación y Leonid ya había cambiado su nombre con impaciencia como si Galia dijera que ella tiene una casa ella definitivamente está allí entonces ella debe estar allí de lo contrario él estará allí entonces y no sabe dónde buscarla la vecina regresó mira lo encontró le entregó un papel arrancado de un cuaderno leyó el nombre del pueblo muchas gracias de nada si tan sólo ella estuviera allí si estuviera bien dime si encuentras a mi esposo jugando con ella aquí definitivamente diré que casi corrió escaleras abajo si te vas ahora podrás llegar a la clínica por la mañana Lenya se detuvo en el medio del pueblo bueno ¿qué debemos hacer en las casas? por supuesto las luces siguen encendidas pero si no lo encontraron con una pistola o una horca no conocía muy bien la vida del pueblo aunque siempre se sintió atraído por vivir un poco en esos lugares allí no había nada que hacer necesitaba tocar en algún lado se acercó a una de las casas e inmediatamente una sombra se separó del portón era un perro enorme apenas logré subir al auto y cerrar la puerta de golpe vale intentemos en otro lugar pero los perros se han levantado por todo el pueblo Leonid decidió recorrer todas las casas ser un perro en alguna parte Gallium Light estaba sentado a la mesa pensaron que Boba estaba casi terminado la construcción del comedero estaba irreconocible semana que no había bebido Gallia vio el tipo de mirada que le dirigió a su marido pensó para sí misma que definitivamente sería su hijo revisé los cinco nuevamente desde que le dijeron a Boba bueno vamos queremos dormir Speta miró con lástima a su marido él sonrió así que durmamos un poco Gallia y tú irás con nosotros tal vez necesitemos algo en la ciudad no no iré solo pero escribiré una lista bueno está bien tú cuidarás de las chicas aquí Gallia se rió ellas son las que me cuidan para que esté bajo una protección confiable fe esperanza y amor me protegen para comerme obligaron a volarme echaron Boba le sonrió a sus niñas y realmente apadrinaron a Galina la cuidaron como si fuera una niña pequeña o una de ellos escucharon una conversación sobre cómo Gallia no vivió lo suficiente o si simplemente les agradaba pero las chicas no se alejaron ni un paso de ella los perros se dispersaron como si se tratara de una especie de lobo que lobo hay luz en nuestra dirección hace 20 años que no hay lobos mira un coche parado echaré un vistazo a Boba Sveta cálmate y no mires más a los detectives Boba fue salió a la calle y las mujeres oyeron lo que pasaba allí pero no se oyó nada no pasó nada durante unos 10 minutos y fue como si a Boba le hubieran lamido la lengua de una vaca y Sveta se levantó y ella también se levantó en la calle Gallia tú y yo sin decir una palabra recogimos un montón de leña de la estufa que estaba en el césped y nos dirigimos hacia la puerta no llegaron cuando se abrió la puerta Boba y Leonid miraron se sorprendieron ella no podía soportar lo que tenía en sus manos primero Boba se rió tan fuerte que incluso se dobló por la mitad luego mirándolos echó a reír y Lenya la mujer se quedó en silencio Sveta miró al suelo avergonzada y Gallia con los ojos muy abiertos ante Leonid Andrévich Leonid ¿de dónde eres? no entiendo nada Boba empujó a Leonid a la casa de la luz ¿quién se enteó café para nosotros? aquí llegó Svetlana rápidamente puso la mesa y Gallia pensó cuánto quería verlo y aquí está pero es tan pesado en mi alma que sería mejor si no lo viera ahora no quiero morir pronto todos se sentaron a la mesa Leonid empezó a hablar Gallia el caso es que tengo muchos amigos en el mundo de la medicina con alguien a quien enseñamos con quien nos cruzamos alguien de profesión todos nos comunicamos y tratamos de ayudarnos cuando llegaron sus exámenes inmediatamente se lo envié a mi amigo que trabaja en tus enfermedades pero dijo lo que yo ya sabía pero se ofreció a mostrárselo a otro amigo normalmente este amigo recluta a un grupo de pacientes para un tratamiento experimental eso es un riesgo pero esta es una oportunidad y una buena oportunidad y él inmediatamente lo dijo me tomé la libertad y te escribí y luego corrí a tu casa no hace falta el vecino me dijo donde podía por cierto me pidió que le dijera que su marido está haciendo algo mal con el apartamento realmente no sé qué mañana tienes que ir a la clínica de lo contrario te llevarán a otra persona en tu lugar se hizo el silencio en la mesa Gallia se sintió tan extraña que debía morir y luego le dijeron que existe una posibilidad ella quería creer tanto pero tenía otro pensamiento y si creerá si quiere vivir de nuevo el tratamiento no ayudará estaba pensando qué tipo de decepción le espera entonces todos guardaron silencio como si entendieran que ahora se estaba librando una pelea en ella finalmente Gallia levantó la cabeza iré por supuesto que lo haré Boba exhaló si te hubieras negado entonces lo haría yo personalmente los ataría los llevaré allí así que queridos deben prepararse y dormir unas horas Gallia debe irse antes de las en punto preparémonos te fuiste acompañaste a Leonid y Gallia al coche Gallia subió al coche e inmediatamente se sintió avergonzada sí claro que está enferma pero sigue siendo una mujer le gustaba mucho Leonid tuvieron que pasar una noche corta juntos pero rápidamente reunió todo lo que necesitaba arregló el sofá para Leonid se dio la vuelta para decirle que podía irse a la cama y él estaba justo detrás de ella y ella misma no me di cuenta de cómo terminó en sus brazos no podían dormir en la mañana a las en punto se fueron mientras Leonid empacaba sus cosas Sveta la llevó a parte Gallia estás toda brillando eso es lo que creo Gallia sintió avergonzada y Sveta de repente se volvió serio Galetka estoy muy feliz por ti así que ni siquiera puedes imaginarlo te pido que recuerdes que siempre hay significado en la vida debes simplemente debes luchar por ti mismo por él escuchas Gallia miró fijamente al ojos de sus nuevas amigas pelearé con todas mis fuerzas te prometo que se abrazaron fuerte y Gallia fuerte en el auto Vodka se acercó a ella y miró por la ventana Lenya dijo que el tratamiento dura unos seis meses no te preocupes nosotros cuidaremos la casa y la calentaremos volverás a tiempo para abrirnos tu tienda Gallia se rió bueno no puedo perderme este evento definitivamente iré iremos a la ciudad se quedaron en silencio Gallia no podía hablar solo ya en la ciudad cuando se detuvieron en el hospital le pregunté a Leonid no lo sé qué pasará después y si sucederá pero les pido su ayuda quiero solicitar divorcio y división de bienes incluso si nada me ayudará quiero ir al otro mundo como un hombre libre por supuesto que te ayudaré solo vete nadie te aceptará y todavía tengo mucho por delante Gallia fue ingresada inmediatamente en el hospital su asistente médico Igor Igorevich parecía una persona normal sin embargo como todos los genios con ella en la sala había dos mujeres más lo llamaron nada más que un genio ya era la segunda semana que estaba en el hospital fue a Leonid durante mucho tiempo escribió todos los documentos de divorcio escribió que no podía presentarse debido a una enfermedad confirmó todo con los certificados de Lenya dijo que en la audiencia existiría un abogado del estado aunque en esencia no era necesario y todo estaba tan claro que yo no quería ver a Maxim ni a su madre y ella me pidió que no dijera donde estaba resulta que Maxim decidió demandar por el apartamento todo esto se pospuso y Gallia fue genial con él entendió que si moría antes de que se dividiera el apartamento entonces todo iría a él lo que significa que simplemente tenía que conseguirlo la puerta abrió Gallia no apartó los ojos del libro porque Lenya no estaría de servicio hoy y no había nadie más que pudiera ir a verla mírala como si no tuviéramos nada que ver con ella Gallia levantó la vista y casi terminó las chicas Sonia y Gallia se pararon frente a ella señor donde las besó y las chicas comenzaron a descargar todo lo que traían la mesita de noche donde trajiste tanto nunca comeré esto no puedes comer solo con tus vecinos por cierto compartirás el nombre de tu señor es Leonid Andrévich Gallia vino a la recepción me dijo dónde están tú y el que te pasa ella me llamó todavía nos comunicamos después del hospital y aquí estamos bueno Lenya no dijo nada las mujeres se miraron y Gallia se avergonzó bueno sí estamos juntos no sé cuánto tiempo nos dieron pero estoy muy contento de que Sonia te haya acariciado la mano de inmediato quedó claro que simplemente estaban hechos el uno para el otro y no lo había necesito resistir bueno dime hablaron durante unas dos horas por cierto Valia dijo que su hermano tiene su propia variable y definitivamente estará feliz de comprar pollos domésticos y no sólo tú entiendes cómo es la cocina casera allí pero es muy difícil encontrar todas estas cosas caseras y si en otro lugar es simplemente imposible habla con ellos y mañana estaré con él o Valetka sería genial que al día siguiente Gallia como un verdadero anunciante describiera en el teléfono de Bobka todos los beneficios de dicha cooperación así que colgó el teléfono con satisfacción y se dijo a sí misma bueno Gallia la vida es fundamental para ti últimamente antes y la mitad de estas actividades no se realizaron y en la mañana vino Igor Igorevich bueno las chicas están listas para mañana estamos comenzando el tratamiento para cada uno de ustedes nuestro propio curso recibirán el tratamiento más difícil deben estar preparados para el hecho de que querrás ir al otro mundo más rápido desde este como te sentirás mal en muy poco tiempo lo entiendes por eso te trataremos agresivamente lo que se requiere de ti es paciencia debes comer te lo digo ahora para que no lo olvides entonces sentirás tan malo que sólo pensar en la comida será asqueroso pero debes simplemente debes si no tienes fuerzas tu cuerpo no puede soportarlo estás listo sí lo mido estoy listo para cualquier cosa eso es genial al día siguiente por la tarde Gallia sintió bien lo que decía Igor Igorevich no fue más fácil para las chicas lo vi juntos de alguna manera era más fácil ella venía casi todos los días se sentaba junto a su cama le contaba algunas historias divertidas a veces cuando ella se quedaba dormida debido a la impotencia él simplemente permanecía en silencio y la miraba Gallia literalmente se secaba eso parecía un poco más y la piel se volvió transparente pasaron dos días meses desde el inicio del tratamiento es decir ya había pasado el periodo que el destino le tenía reservado y eso me dio esperanza después de un tiempo el tratamiento disminuyó extenso y Gallia incluso logró recuperar el aliento afuera el otoño ya se acercaba caminó lentamente hacia la ventana bellamente Lenya prometió que hoy la llevaría a hacerlo sola todavía no ha podido hacer este viaje durante los exámenes de la mañana y un examen completo solo dentro de unos días se sabrá algo Gallia estás lista se dio la vuelta la habitación Lenya ya estaba frente a él había una silla de ruedas el carruaje fue entregado Gallia de repente recordó cómo se resistió a la misma silla cuando llegó al hospital parecía que era una pena ahora no le importaba mientras ella llegó a la calle respiró hondo qué bueno Gallia la mujer le abrió los ojos a Lenya con una sonrisa le entregó un helado tal vez un cono como los que comimos cuando nos conocimos Maxim se sentó a la mesa y escuchó lo que le decía su madre y ella simplemente hablaba y hablaba sinceramente no entiendo por qué no haces nada mamá qué estoy haciendo qué debes hacer estaba cansado suspiró se sentó discutió con su madre hacía mucho que no estaba cuando Gallia no estaba toda la atención de la madre volvía a él no sólo lo atormentaba no lo dejaba vivir a menos que Maxim llegara tarde al trabajo o en general llegara tarde a alguna parte su madre empezó a llamar con tres minutos de retraso conocidos incluso le preguntaron si se iba a volver a casar él desestimó la llamada pero fue en vano que su madre siempre insistió como saben todos los plazos estaban 100% vencidos ya no está vivo vamos mamá pero me hubieran dicho por qué de repente eres tú quien es prácticamente un desconocido para ella sin olvidar que te divorciaste hace casi un año además el idiota no pudo convencerla de que no se divorciara divorcio Maxim volvió a suspirar mamá bueno entonces dijiste que todo está bien que no necesitarás gastar dinero en un funeral Iraida Fedorovna lo miró sorprendida y dijo que podía corregirme debes entender que el apartamento está en juego yo conocía a tu esposa peor que tú Maxim le agarró la cabeza para que no te hiciera nada malo dile a mami ¿no estás cansada? deberías dar un paseo Iraida frunció los labios su madre está tratando de hacer el ridículo por ti porque tú mismo no puedes hacer nada y todo te va mal dijo de inmediato derramó una lágrima mirando a su hijo madre lo siento no llores algo que sugieres instantáneamente se calmó cuando cientos tomaron una decisión puedo encontrar la tumba de Gal y tomar una foto bueno para que haya pruebas y todo esto se lleve a los tribunales probablemente la estén esperando y no saben que no hay nadie a quien esperar de lo contrario lo habrían cortado Maxime entendió hace mucho tiempo que su madre tenía razón en el apartamento pero realmente no quería ir allí así de repente Galia cobra vida aunque no es una completa estupidez aún así tenía dificultades para caminar parando constantemente para descansar y eso es el año bueno probablemente tenemos que hacerlo bien mamá iré el fin de semana y sabes que estoy contigo en el mismo lugar su casa todavía está allí tal vez también se pueda vender mamá porque está él y entonces no tenía a nadie más que a ti y mamá tenía razón pero sus palabras la hicieron sentir bastante desagradable decidimos ir temprano el sábado por la mañana para regresar rápidamente el auto fue reparado recientemente pero Clip ahorró el dinero y lo proporcionó con las piezas más baratas mira el chico decide claro pero estos detalles rara vez duran mucho claro que no habló con su madre sobre eso no quería que ella rechazara el viaje culpaba a Galia de todo si no fuera por ella habría comprado un auto nuevo hace mucho tiempo nunca hubiera pensado que Galia podría aceptar el dinero y amenazarlo pero nada ahora tienes todo lo que te merecías él se irá el sábado y la justicia prevalecerá en general Maxim ya está terriblemente cansado de vivir con su madre en el trabajo tuvo una aventura y no tiene a donde llevar a una mujer porque el departamento está en alquiler y mi madre insistió no te entiendo esta es tu habitación puedes conseguir dinero primero a él le gustaba su madre ella siempre cocinaba muchas cosas diferentes pero luego se cansó de ella la madre no solo vigilaba cada paso sino que por cada centavo quería algún tipo de certeza para alejarse de su madre no hablo de eso porque inmediatamente habría habido un escándalo Sveta ¿por qué estás husmeando a Bobka? no interfieras con la mano de Sveta Sveta contaba los vasos sobre la mesa hay suficientes para todos todavía tengo uno de repuesto seguro definitivamente lo he hecho y todos ustedes están listos para ofender mire Bobka hizo un ligero gesto con la mano y miró con una sonrisa hacia donde él señalaba allí fue su primera gran compra un coche grande claro que era un coche pero de tales dimensiones y con un maletero en el que cabía media casa el coche tenía anillos Boba fue ayer a la ciudad específicamente para recogerlos Lena y Galia ni siquiera lo sabían Boba les preparó una sorpresa una hora después decidieron firmar el cuadro aquí en el consejo local del pueblo que estaba en un pueblo vecino decidieron hacer todo al estilo del pueblo porque en los años siguientes Bobka y Sveta esperaban ser jóvenes para siempre decidimos vivir en el pueblo de Galia a Alena le recetaron aire fresco de su galli en ninguna parte lo llevaron con gran alegría a trabajar como paramédico pusieron mesas en el patio Sveta y Boba no tenían tantos invitados solo los mejores y más cercanos a ellos Valia miró a casa probablemente llevaremos a las niñas e iremos al consejo del pueblo Sveta volvió a mirar a sus hijas las tres llevaban vestidos rosas y esponjosos si Valiusa puedes ir allí Sonia se quedará para ayudarte recuerda se rió de nosotros por el brindis no lo olvidaréis recuerdo con un escalofrío el ensayo de ayer se rieron del ayer de quien estaba donde de quien decía que entró el marido de Valí estaba ayudando a Boba a decorar el auto bueno vamos las chicas cargaron ruidosamente el auto hacia Valí su esposo Sveta vino al auto ver a Nadia Liuba eres un regalo Galin alimentó a las madres alimentó y caminó y también agarró a la tía Valia por el dedo mientras lo agarraba era muy pequeño Valera se rió y mostró el dedo que tenía agujeros de los dientes entonces pensé que era muy pequeño y que ese niño tiene dientes muy afilados y no muy buen carácter el auto se fue Sveta regresó al patio luego los ves por todas partes y Sonia y yo volveremos en grupo ellos cargué el coche y fui a la casa de Gal y Galia para ser honesto solo quería firmar discretamente pero Leonid Sveta Bob Casonia y todos los que participaron en su vida recientemente acaban de atacarla quieres privarnos de las vacaciones ¿cómo es posible que no quieras una boda? Galia que pensó entonces y es cierto que fue ella quien recordó como descubrió la enfermedad el riesgo disminuyó pero Igor Igorevich parecía estar esperando deliberadamente el momento oportuno se sentó los miró de pies a cabeza y dijo ¿pero a qué están esperando? se detuvieron en la casa de Lenya vivían en el océano el médico levantó la mano con calma debo hacer una pausa para que todo parezca lo más solemne posible Galia dijo en voz baja quieres decir aquí también Igor Igorevich hizo algo que nadie esperaba de él se levantó de un salto por los gritos ganamos fuiste lo más difícil yo lo tengo más enferma y ganamos ¿qué le pasó a Galia entonces? lloró se rió todavía no podía entender que no necesitaba morir puedes vivir vivir como ella quiere ahora Galia se miró en el espejo eligió un vestido hasta el suelo con los hombros abiertos el vestido era azul con un tinte plateado captó una mirada de admiración en el espejo Lenya se volvió hacia el bueno como me gusta eres increíble Galca estás realmente súper parada en el umbral boba estaba en traje por lo que parecía importante deja de arrullar la creación de una unidad social te está esperando la ventana y se rió boba porque ya somos adultos no no entiendo es tu boda o cuáles son mis niñas desde la SAM se están preparando y preparándose para liderar todos no pueden por favor por favor por favor Len lo besó fuerte en la mejilla o no le mostró el puño de inmediato Sonia se quejó repartiendo monedas para los invitados iris untó a los jóvenes ella misma tomó el pan tuvo una actitud muy responsable ante lo que le fue confiado o mejor dicho ella misma pregunté para ser más preciso cuando me enteré que iban a convertir la boda en una boda ordinaria fiesta estaba tan indignado que incluso ahora podía escuchar discutir con Sonia nadie lo intentó todos sabían que era completamente inútil Galia estaba igualmente feliz qué hermosa miraba a quien venía a felicitarlos y sonreía en general últimamente lo único que hacía era sonreír bueno y si la vida es tan maravillosa Sonia anunció la entrega de regalos los colocaron cerca de una pequeña mesa decorada y todos empezaron a querer poner algo para ellos en sobres todo fue tan emotivo que Galia perdió de vista a su ahora esposo sólo quería preguntar a dónde fue como dijo Sonia en voz alta cada persona tiene un sueño y nuestra novia también joven esposas también así que Leonid decidió que era el quien debía hacer realidad este sueño al momento siguiente Galia jadeó Lenya caminó hacia ella sosteniendo en sus brazos un perrito gordo y buceador era todo un bebé en realidad del tamaño de un joven cordero así que Galia sólo necesita inventarlos Galia tomó este milagro en sus brazos y lamió el milagro en su mejilla secándose la lágrima que rodó de allí Lenya eres la mejor eres la mejor te quiero mucho ha pasado aproximadamente una hora desde el inicio de la fiesta cuando Galia se dirigió a los invitados debemos dejarlos por un tiempo pero regresaremos Galia tú donde la mujer sonrió con tristeza una vez viví aquí con mi abuela ella se fue hace mucho tiempo pero ya estoy de vuelta en su casa aquí donde todo me recuerda a esa vida nos vamos al cementerio tengo que decirle que me alegro alguien se ofreció a ir con ellos alguien estaba esperando en la mesa Galia tomó las flores preparadas de antemano y fueron al cementerio que estaba fuera del pueblo un milagro para el cual Galia no pudo encontrar un nombre corrió alrededor de ellos mira una especie de auto llegó alguien Sveta le sacó la manga a su marido bueno llegamos y llegamos estamos en nuestro milagro empresarial oye milagro ¿a dónde fuiste? el perrito corrió a algún lugar en lo profundo del cementerio después de que alguien ladrara fuerte todavía no se podía llamar estaba hablando con un idiota preguntémosle a alguien mamá deja de llamarme idiota como te imaginas esto ¿tenías que hacer una mujer muere donde puedo encontrar mi tumba? Iraida Fedorovna se rió ¿qué te parece si paseamos dos horas por el cementerio buscando algo que no esté claro? quizás murió en el hospital y luego fue enterrada en la ciudad ¿alguna vez habías pensado en esto antes? así te llaman idiota si no te importas no se te ocurre nada Maxim no tuvo tiempo de responder un perrito literalmente rodó a sus pies con un fuerte grito y uh bastardo nos asustó pero ahora descubriremos todo Maxim se rió pregúntale al perro eso es muy inteligente mamá Iraida Fedorovna suspiró por supuesto que no un idiota un cachorro de pura raza por supuesto que no vive quien vino con alguien Maxim le dio la espalda enojado el mismo podría haber adivinado el milagro Maxim pensó que escuchó una voz familiar se volvió y vio a su madre apretando su corazón Churgalia corrió hacia ellos o mejor dicho era Galia y no Galia muy hermosa una especie de mujer sobrenatural con un vestido que parecía brillar ella también los vio y se detuvo a mitad de camino el perrito corrió hacia ella moviendo felizmente la cola tú Galia Maxim ya te diste cuenta de que Galia no era un fantasma en absoluto era muy real y increíblemente hermoso quería decir algo pero él Galia se acercó toda una multitud de personas a juzgar por la ropa estaba claro que la gente caminaba en una boda y cuya boda tampoco fue difícil de entender Galia te casarás con Maxim la miré confundida pero algo andaba mal ya que te curaste debiste volver conmigo entendió que estaba diciendo tonterías completas pero no se contuvo si Galia simplemente lo engañó ella iba a morir y ahora una madre tan sana y hermosa lo empujó y él se levantó idiota en general no puedes hacer nada en esta vida y vivirás conmigo por el resto de tu vida señor tuvo que dar a luz a un idiota caminó hacia la salida todos los que estaban al lado de Galia se hicieron a un lado para dejarla pasar y Maxim se quedó allí y los miró finalmente dijo Bobka me parece que allí no hay nada digno de atención hombre ahora entiendo correctamente tú y tu madre buscaban tumbas aquí se asustaron Maxim se quedó en silencio entendió perfectamente cómo se ve todo ahora y decir que simplemente estaba caminando aquí no sería del todo apropiado Boba dio un paso hacia él pero tú eres el hombre que Leonida añadió Boba deja de llamarlo tu hombre es el niño babosa de tu madre vamos se dieron la vuelta y caminaron por el camino un minuto después y Gui se dirigió a la salida quería llorar quería caer al suelo y patear pero les demostrará a todos que es un hombre vino un idiota Maxim se sentó tranquilamente al volante y se volvió una palabra más para tu madre y te sacaré del auto y te irás a la ciudad a pie Iraida Fedorovna incluso comenzó a jadear de indignación pero algo en los ojos de su hijo le dijo que la dejara cerró la boca y decidió que de alguna manera se quedaría en silencio hasta la ciudad pero luego espera hijo regresaron a las mesas una hora después un milagro parece que debería llamarse eso ahora tendido debajo de la mesa a la sombra y Boba llenó los vasos que Sveta dejó caer el suyo y tomó el jugo Galia sonrió ahora habrá algo encantador ella y Sveta ocultaron él secreto lo mejor que pudieron Lenya ayudó a hacerlo en silencio ultrasonido en el periodo más aceptable para saber quién es Boba miró sorprendido a su esposa ¿por qué no bebes por la salud de los jóvenes no te preocupes cuántos asistentes tienes lavarán todo lo que traerán sí eso no es porque yo Boba también dejé caer el vaso y me sequé las palmas repentinamente sudorosas ¿por qué sonrió Sveta pero cómo ¿por qué le preguntaste así a tu hijo? lo conseguirás firma esta ruptura esta mirada sería la envidia del artista más genial de toda la era del cine Boba tosió y luego Boba lloró y abrazó a su esposa pensé que Sveta nunca había estado tan confundida nunca había estado tan confundida vi que Boba estaba llorando ella rápidamente se lo llevó y Sonia que también se secaba los ojos proclamó en voz alta lo amargo que era Galia Leonid se levantó avergonzada logró susurrarle me siento como una adolescente Galia sonreí y yo caminaron hasta el amanecer los niños estaban cansados y dormían acurrucados en el sofá de la casa justo en el medio un milagro estaba acostado boca arriba hoy también estaba muy cansado entonces Sonia estaba muy cansada y Bali tuvo que ayudarle a llegar a la cama no lo entiendes hoy es el día más importante de mi vida Sonia se rió cuando nazca el niño entonces que pensó boba y entonces será más importante me voy a dormir besó la luz eres mi destinatario favorito se rió ve ahora padre de muchos hijos del nuevo no se fue a la cama hasta que él besó a todas sus princesas sube y las miró a todas sentada en el fuerte abrazo de Leonid hace un año el mundo parecía blanco y negro incluso más negro pero ahora entendió que la vida es hermosa la felicidad puede estar acechando en cada esquina lo principal es no correr lejos de esto no te escondas Lenya y no puedes imaginar cuánto te amo no puedes imaginar cuánto estoy feliz pero porque no puedo imaginarlo me imagino incluso un poco menos de lo que quiero decir Galia miró a su marido con sorpresa pero no importa cuánto me ames yo soy aún más no importa cuánto feliz eres y yo aún más pero Lenya no discutas conmigo yo mi esposo discutí indecentemente con mi esposo ellos se rieron y Lenya la abrazó aún más fuerte y Lenya